Lista la programación de la versión 12 del futbolista barranqueño. Y ya nos acercamos al 12 evento del día del futbolista barranqueño. Este reencuentro lo vamos a realizar este viernes 27 de diciembre a partir de las 2 y media de la tarde. Los amantes al fútbol se darán cita en la cancha del barrio La Floresta. Con una excelente programación y donde cada día y cada año queremos que este evento sea siempre de ustedes y que cada año sea maravilloso. Así es que están todos los futbolistas barranqueños invitados al 12 reencuentro del día del futbolista barranqueño este viernes 27 de diciembre del 2019 en la cancha del barrio La Floresta. Jorge Juliado, el conocido Panocha, es el organizador de este evento. De verdad estamos invitando a todos los jugadores barranqueños, a toda esa camada de jugadores que este viernes 27 de diciembre hacemos el 12 reencuentro del día del futbolista barranqueño. Desde las 2.30 hombres y mujeres mostrarán su mejor talento. La programación que siempre tenemos, primer partido juvenil, segundo partido femenino, tercer partido la vieja gloria y el cuarto partido con las figuras del fútbol de nuestra tierra. Este año el reconocimiento es para Rodrigo Escobar González, destacado dirigente deportivo de la ciudad.